¡Hola chavos! Me han llegado varias peticiones de jóvenes que quieren conocer cómo se realiza el efecto croma, así que el día de hoy acompáñenme en esta muestra. El croma es una técnica audiovisual que consiste en la sustitución de un fondo por otro mediante la computadora. El color del fondo debe ser alguno de los primarios, rojo, verde o azul. Sin embargo, habitualmente se usa el verde o el azul y no el rojo, pues es el componente más importante de la piel humana. Lo único que necesitan conseguir es tela verde, un buen número de tachuelas o clavos para fijar la tela o también pueden usar silicón para pegarla. Fija la tela a una base. En este caso, usamos una mampara pero puedes pegarla a una pared también o a cualquier elemento sólido lo suficientemente grande para la tela, como la madera por ejemplo. Es importante que estires bien la tela para que no presente arrugas y tu efecto visual resulte perfecto. Coloca el fondo sobre la pared y enfoca la iluminación hacia el fondo. También van a requerir de una buena iluminación, para lo cual son ideales unas lámparas con luz blanca como estas y un espacio amplio para trabajar como este set de televisión. Si no tienes acceso a estos recursos, también puedes realizar este efecto de forma casera creando tus propias lámparas con focos ahorradores. Lo importante es que consigas una buena iluminación de tu fondo borrando sombras y arrugas para que en la edición no tengas ningún problema. Una vez que tienes tus materiales y tu espacio listo, es momento de iniciar. El software de edición que emplearemos para la edición será Sony Vegas Pro 10. Lo primero que haremos será colocar en un canal de video el clip con la pantalla verde de fondo. Luego introducimos el clip de video con el fondo que le queremos dar a la primera imagen en un canal diferente pero sincronizados en la línea del tiempo. Luego nos encontramos con dos opciones para aplicar el efecto chroma. Le damos clic al icono Event FX que se sitúa en el extremo derecho del clip de video en el timeline y nos manda a un menú con distintas opciones de efectos visuales. Le das clic en la opción Sony Chroma Keyer o bien le das clic en la pestaña efectos de video y a continuación en el parámetro establecido le das clic en la opción Sony Chroma Keyer. Pantalla verde. Luego nos aparece otro menú en el cual tenemos que seleccionar el tintero y elegir el color a eliminar, cuidando que el modelo pueda verse con una iluminación correcta. Una vez que encontramos el color y tono adecuado que nos convence, cerramos el menú y el efecto queda automáticamente insertado en el clip de video. Si no puedes cubrir todo el fondo con la pantalla verde, puedes usar una máscara. Para la aplicación de la máscara le das clic al icono Panoramización Recorte de eventos. A continuación aparece un cuadro al lado del visor. Busca la pestaña Posición. Se habilita la opción Máscara y le das clic. Seleccionas la herramienta Creación de delimitadores. Le das clic con los nodos en la imagen. Seleccionas el área que deseas conservar intacta. Y con esto logras obtener el fondo deseado en todo el clip. Recuerda, si tu video de fondo no ocupa la pantalla completa como la que se muestra en el ejemplo, debes darle clic derecho al clip que desees cambiar en la opción Propiedades y deshabilitar la casilla Mantener Relación de Aspecto. De esa forma tu fondo ocupará los espacios que no estuvieron cubiertos por el croma verde. Y es así como se hace el efecto croma. ¡Esto fue Educreando! ¡Esto fue Educreando!